hey hola chuchicas bienvenidos a oxygen not included en este vídeo vamos a hacer la review de la actualización wata blast que tenemos en el mes de marzo antes de empezar como siempre cualquier duda pregunta en la parte de abajo si la primera vez que en uno de mis vídeos una buena suscripción me ayuda muchísimo y un buen laicaso obviamente para apoyar todo este contenido que me cuesta bastante traerlo y bueno también tenemos un montón de contenido por todas por todo el canal y bueno cualquier cosa también si me pueden o quieren hacer algunas preguntas tenemos twitch donde estamos jugando en directo en disco donde tenemos la comunidad de oxygen not included y ahora sí empezamos para iniciar la review vamos a estar utilizando el dlc es decir space it out bien vamos a ir a la parte de survival space it out y vamos a ir al primero al cambio de la lluvia de meteoritos en agregado lo que es el meteor shower con esto podemos nosotros disminuir o aumentar la cantidad de lluvia de meteoritos que nosotros querramos tener en nuestro mapa además en space out también se ha agregado un método donde los meteoritos pueden caer también en otros asteroides con esto vamos a aumentar también esa lluvia de meteoritos y obviamente bueno vamos a conseguir más cositas una cosa que sí quiero que tengan en cuenta por lo general según leí esto afecta tanto en la cantidad de materiales que traen las cosas es decir mientras mayor aumentemos la lluvia de meteoritos van a chover más meteoritos pero van a dejar menos recursos y mientras menos coloquemos obviamente van a chover menos meteoritos pero van a dejar más recursos y por otro lado agregaron también el story trade un nuevo trade que es el antiguo espécimen simplemente es una construcción que nosotros vamos a poder ver en nuestro mapita para poder producir fósil y bueno a partir de este diría que podemos llegar a producir lime y del lime a cero se ha agregado también un nuevo trae para el duplicante en este caso tenemos el rock fan que lo que hace es aumentar más tres puntos en todos los atributos mientras haya una lluvia de meteoritos una vez que se pase la lluvia va a volver a la normalidad que esto ya lo vamos a mostrar más cuando tengamos la lluvia de meteoritos en el juego en sí ahora sí una vez que estamos en el juego vamos a ver lo que es el trade de el espécimen antiguo no siempre aparece en el primer mundo es decir voy a mostrar por aquí que estamos en el segundo mundo o por lo menos no en el principal y aquí tenemos el story trade completamente por esta parte voy a mostrar que tenemos lo que es el tema del espécimen antiguo esto es una cosa solamente para que lo vean vamos a reparar aquí un poquito lo tenemos por este lado por acá también tenemos otra zona de la del espécimen antiguo vamos a limpiar la lava bien recuerden que esto puede aparecer en distintas partes y con distintas cosas y también tenemos el otro por este lugar por lo general en el juego base el frozen o el fósil de hielo aparece en zonas de hielo el fósil de resina aparece en zonas de limo y el fósil de magma aparece en la parte inferior es decir en la zona donde tenemos la el crudo pero siempre rodeado de magma y este suele aparecer por lo general en los biomas de iron ore bien pero simplemente esto es para que los puedan ver vamos a pasar a activarlos para que los duplicantes puedan hacerlo funcionar lo primero que vamos a ver cuando empecemos con el story trade es este anuncio de esta manera nosotros vamos a empezar a excavar o podemos activar cada uno de los sistemas que tenemos por este lado y nosotros le pedimos que escabe vamos a necesitar un duplicante que sea masterwork en este caso vamos a colocar a un duplicante vamos a agregarle los skills de masterwork para que pueda acabar sin ningún problema y de esta manera entonces podríamos empezar a hacer que escabe ahora mismo el juego está en fast work es decir que lo hacen instantáneamente y bueno de esta manera este el duplicante haría lo que es el primer antiguo espécimen obviamente que esto va a demorar muchísimo como lo tengo en instantáneo el duplicante lo hacen tan daño si no demorarían un poquito en golpear lo que es cada una de estas cosas al investigar el primer espécimen tenemos abierto lo que es todo el trade que aquí vamos a empezar a visitar todas estas cosas y tenemos que cumplir las cuatro misiones es decir excavar cada uno de los fósiles que tenemos por este lado al romper cada uno de los huesos que también que tenemos por la zona vamos a tener 2000 de fósil es decir aquí podemos llegar a ganar hasta 6000 de fósil si vamos a la siguiente al siguiente lugar le pedimos también que escabe de esta manera nosotros ganaríamos lo que es el otro punto de los fósiles faltaría el fósil de frozen el ámbar bien vamos a venir por acá le vamos a pedir a pey que escabe también este de aquí una vez que lo escaba ganamos el otro punto de fósil y si venimos por este lado y le pedimos que escabe el otro puntito ya tendríamos completado lo que es todo el historia del espécimen antiguo obviamente que a ustedes le va a costar un poquito más ya que van a necesitar si o si como dije un duplicante que tenga masterwork y bueno simplemente venimos por acá y se activaría lo que es el espécimen antiguo por esta zona al activarlo lo que vamos a obtener va a ser un collar que es un artefacto que dice el tag de molly bueno sería como el nombre de esta criatura que vivió hace muchísimo tiempo en esta zona otra cosa que también tenemos que saber es cuando hacemos una excavación de cualquiera de los fósiles que tenemos en la zona cada uno nos va a dar 4000 kilos de fósil obviamente después esto es lo que vamos a utilizar para la producción de lime y después de acero si venimos realmente a lo que es el antiguo espécimen a partir de aquí podemos llegar a producir lo que es fósil con solamente un kilo de diamante podemos producir 100 kilos de fósil en este caso yo voy a mostrar por acá como lo produce obviamente que lo hace instantáneamente solamente por la velocidad que tengo con el duplicante pero si venimos a lo que es el fósil en sí podemos ver que con 100 kilos podemos llegar a producir 5 kilos de lime y a partir de estos 5 kilos de lime necesitaremos 5 kilos más para poder llegar a producir lo que es un 100 kilos de acero por lo tanto cada dos fósiles podríamos llegar más o menos a tener el rédito para hacer 100 kilitos de acero otro de los cambios que han agregado son la lluvia de meteoritos además esto tiene un gran abanico de nuevos meteoritos que se han agregado al juego primero que todo vamos a ir al start map por acá pueden ver más o menos como tenemos los meteoritos en el espacio estos salen de manera random por cualquiera de las zonas de las esquinas aquí tenemos este asteroide que si nosotros vemos por este lado tenemos la direccionalidad que seguramente va a caer en gasean bien en el asteroide que tenemos de las casi muy es muy probablemente que éste sea una meteorito de gas y por acá tenemos otro meteorito u otra lluvia de meteoritos que va a caer directamente en esta zona y por acá también tenemos otro que va a caer también en el asteroide de los topos terrarios por lo general este asteroide aquí siempre llueve meteoritos por lo tanto yo creo que aquí van a llegar la mayoría de los meteoritos que tengamos pero igualmente pueden llegar a cualquier otro asteroide y es simplemente cuestión de ver más o menos la dirección de cada uno de ellos si tenemos un telescopio construido en el asteroide donde va a caer el meteorito y éste también tiene el rango como para llegar al mismo podemos identificar qué tipo de meteorito vamos a tener en la zona en este caso estamos por acá he colocado a un duplicante para que investigue lo va a hacer enseguida ahí lo tenemos lo ha terminado de investigar y si revisamos el meteorito que vamos a tener va a ser un meteorito de regolito según lo que estoy viendo me parece que la lluvia de meteoritos en cada uno de ellos es muy representativo de cada uno de los asteroides es decir en este asteroide que tenemos aquí hemos investigado que están cayendo una gas y meteor shower obviamente van a caer gas y mus en el asteroide de gas y mus y por acá tenemos uno de regolito que también va a ir a caer directamente a de los topos terrarios y éste también es de regolito que va a caer en los topos terrarios posiblemente por acá tengamos otros como por ejemplo de line de algas en las zonas de frío vamos a tener seguramente algún tipo de meteorito de hielo o de nieve y así en distintos asteroides dependiendo también de que está compuesto cada uno de ellos vamos a hacer una pequeña prueba de todos los meteoritos que tenemos en el juego bien vamos a empezar primero que todo con el de fux satélite esto lo que hace es un meteorito que cae en el espacio y genera un satélite por la zona esto obviamente se traduce con muchísima radiación en el lugar por lo tanto esto por lo menos yo no lo vi que esté agregado pero por lo menos lo tenemos en el juego agregado para el modo sandbox para poder generar satélites donde nosotros querramos pero bueno si nos vamos ya a la parte de la lluvia de meteoritos vamos a ver desde abajo para arriba los meteoritos radiactivos estos generan lo que es desechos nucleares que como está tan caliente en la zona seguramente se terminan derritiendo y generando líquidos y bueno desaparece porque estás en porque están en vacío tenemos también los meteoritos de uraño que generan un poquito de uraño esto obviamente nos sirve para poder seguir con la producción de uraño ya que es bastante difícil poder llegar a conseguirla uno de los meteoritos más complicados son los meteoritos de slime ya que producen unos 450 kilos y encima producen oxígeno contaminado y el slime con slime lung meteorito que puede llegar a enfermarnos a nuestros duplicantes después también tenemos lo que son los meteoritos de nieve esto seguramente caigan en las zonas donde tenemos frío y como verán ahí se derriten muy pero muy rápido los meteoritos del hielo que también produce una cantidad decente pero bueno como verán se están derritiendo muy pero muy rápido debido a la temperatura seguramente muy alta que tenemos en la zona también tenemos los dos plus medio esto simplemente si no me equivoco deben ser los meteoritos que también rompen algunos que otros materiales pero bueno por acá podemos ver que tenemos un poquito mínimo pero mínimo de regolito también tenemos los meteoritos de algas estos producen muy poquitas salgas realmente me parece que hasta ínfimas son la cantidad de algas que producen pues son unos 5 kilos no más de 10 kilos realmente es muy poquito y no sé si va a servir de mucho también tenemos por acá los meteoritos de fosforita esto también producen fosforita tal cual lo dicen y bueno acá simplemente cada uno de los meteoritos produce lo que está diciendo los meteoritos de oxirita estos y producen bastante pero bastante oxígeno y casi unos mil kilos de oxirita así que nos servirían bastante para nuestra colonia también lo de blister ya que el cloro en algunos asteroides es bastante limitado y esto no va a servir para que se puedan producir un poquito más después tenemos los dos meteor estos meteoritos que simplemente hacen destrucciones y yo no me equivoco bien no producen absolutamente nada pero seguramente si nosotros estamos sin los bunkers tight nos empiecen a romper lo que son nuestros nuestros bloques después también tenemos el meteorito de full rene que produce entre 5 kilos aproximadamente de full rene también tenemos después ya los meteoritos de ores que son primero los de iron estos son iron refinado directamente los de cooper que estos son cooper ore no son no son los que están refinados los de oro que producen amalgama de oro en este caso y por último aunque no lo mostré por aquí también tenemos lo que es un meteorito un poco extraño que son las snack boom esto bueno nos generan una flor es media rara porque creo que no existe realmente en el juego y la meteoritos de gas y mu estos los conocemos y ya estaban agregados anteriormente para el asteroide de las gas y mu que bueno simplemente lo que hace es tirar a la gas y mu y ésta vive tranquilamente en la zona donde cayó otro de los agregados son las skins semanales de oxygen not included a partir de ahora yo creo que todos los jueves después de las actualizaciones que se hacen por lo general a las 2 de la tarde hora argentina vamos a poder obtener lo que son nuevas skins aproximadamente y por lo que estuve viendo son tres skins por semana solamente los que van nos van a mandar si venimos a la parte de su piel closet por aquí podemos tener lo que es o reclamar lo que es la blueprint en este cuadradito que tenemos también en esta zona también nos va a aparecer como una exclamación de color azul para que nosotros podamos reclamarlo cuánto tiempo tenemos que jugar más o menos es aleatorio yo con jugar aproximadamente una hora y media pude reclamar los tres las tres skins pero según clay puede llegar hasta hacer hasta seis horas pero bueno depende también cuántas horitas nosotros le dedicamos al juego yo creo que seis horas por semana es muy pero muy poco o bueno simplemente pueden tener el juego abierto para porque les lleguen directamente las skins y bueno simplemente las pueden reclamar y vamos a ir obviamente desbloqueando toda la cantidad de skins que tenemos por toda esta zona que como ustedes están viendo obviamente están muy bloqueadas y hay muchas que están bloqueadas y como a mí me pasó como van a ver por aquí tengo incluso esta skin repetida ya que me tocó anteriormente en un cofre y también me tocó en esta en un directo que hicimos donde justamente me tocó la misma skin por ahora no las podemos reciclar pero esperemos que en un futuro podamos reciclarlas para poder seguir reclamando o desbloqueando otras skins por la zona y ahora sí nos vamos a meter en lo que son las nuevas construcciones como verán por acá tenemos el black shot maker que va a ser el primero que vamos a ver si venimos a la parte de construcciones vamos a ver que gasta un total de 960 watts es realmente mucho para el uso de esta pequeña máquina vamos a tener una entrada de líquidos a la cual le podemos unir lo que son zonas de petróleo ya que en la construcción en sí va a necesitar petróleo para su uso un duplicante tiene que estar operativo también de la zona y vamos a obtener lo que es un efecto de 12,5 gramos de dióxido de carbono con la producción de los black shot maker más 8 kilos de tu de calor se puede romper en 75 grados pero depende también mucho con qué materiales estemos utilizando y bueno simplemente podemos colocarle la automatización para que se apague o se prenda cuando nosotros lo necesitemos bien ahora simplemente vamos a utilizarlo vamos a hablar esto para que podamos ver o producir los black shot como verán cada uno va a necesitar lo que son metales refinados en este caso podemos utilizar aluminio cobalto cooper o cobre y hierro o aéreo bien vamos a colocar a nuestro duplicante aquí para que se ponga a generar los black shot maker y esto obviamente para tener o poder producir los black shot maker vamos a necesitar un duplicante que tenga las skills operativas de pyrotechnics solamente lo puedo utilizar este tipo de duplicante y si venimos por este lado el tema de las pyrotechnics es más o menos igual al sombrero que utilizan también los duplicantes ingenieros electrónicos si venimos por aquí el ingeniero electrónico exactamente el mismo sombrero no sé si no se olvidaron de cambiar lo que pero me gustaría que lo cambien realmente para poder diferenciar uno u otro y bueno con esto simplemente venimos por acá en aire honore y le pedimos al duplicante que se ponga a generar lo que es por lo menos un black shot maker aquí nuestro duplicante se nos acaba de bugear por lo que veo se quiso colocar el sombrero pero no se terminó colocando nada pero bueno aquí como pueden ver con solamente producir uno de estos vamos a producir hasta 5 black shot para poder después utilizarlo en lo que va a ser nuestro meteor blaster que lo tenemos en esta zona que lo vamos a construir en la parte superior y por aquí tenemos la segunda construcción que es el meteor blaster esta construcción lo que hace es disparar a los meteoritos que lleguen en su rango si pasa un meteorito por aquí va a dispararle yo lo que hice aquí es delimitarlo simplemente con los bloques que dice el meteorito este que tiene que si venimos incluso a esta parte podemos ver que tiene un rango de 16 bloques horizontales y 32 bloques verticales si venimos por acá podemos ver también que dice exactamente lo mismo utiliza los blast shot para poder disparar y tienen una carga directamente de sólidos es decir que nosotros podemos conectar con algún shipper o con alguna máquina para que los blast shot lleguen directamente de manera automática además de esto una cosa que hay que tener en cuenta es que produce 2.5 kilos de tu es decir que el sistema se va a ir calentando poco a poco con el paso del tiempo como verán tiene 31.6 31.7 y así se va a ir calentando poco a poco con el paso del tiempo a medida que van o que tiene energía o que está en funcionamiento obviamente que este mismo sistema también lo podemos llegar a pagar con un sistema de automatización no tiene otro sistema como para poder delimitar ya que recuerden que éste llega a tener hasta 30 blast shot maker entonces no hay una forma de decirle al sistema que no mande más blast shot maker con el mismo meter blaster y bueno aquí como verán cada 33.1 33.2 si lo apagamos dejaría de estar funcional y ahí sí pararía lo que es el sistema de calentamiento que tenemos en la zona esto obviamente si nosotros tenemos que conectarlo con algún tipo de lluvia de meteoritos estaría muy bueno automatizarlo directamente con un space scanner para que cuando el space scanner detecte que llueven meteoritos le mande una señal verde para que realmente funcionen cuando no lo apague directamente bien pero esto es simplemente algo para que lo tengan en cuenta y lo podamos utilizar en este caso vamos a ponerlo en operacionalidad y vamos a agarrar y vamos a espaldar lo que son meteoritos en este caso voy a tirar un meteorito de oro y acá pueden ver más o menos cómo es el funcionamiento del disparo del meteorito de oro vamos a tirar por acá y como verán tiene como un pequeño una pequeña base de diría como de reciclado donde con cada disparo dependiendo qué tipo de meteorito estemos disparando o si digamos que tipo de blast shot estemos utilizando va a depositar aquí lo que es un poquito de iron refinado o del otro material en cuanto a los materiales que traen directamente el asteroide si nosotros ponemos por acá obviamente este es un meteorito de amalgama de oro bien este no va a depositar eso es decir que el el contenido de esto va a desaparecer por completo incluso si nosotros metemos otro tipo de meteorito como por ejemplo las gas y mu también al disparar le va a hacer desaparecer por completo a la gas y mu y bueno todo tipo de meteoritos que tengamos en la zona una construcción realmente interesante porque hay que ver realmente para qué lo vamos a utilizar y dónde lo vamos a utilizar ya sea para me parece a mí que sería lo mejor como para defensas de algunas zonas que realmente nosotros querramos que no caigan ningún tipo de meteorito pero lo que sí hay que tener en cuenta es el delay que tiene es decir como verán la gas y mu empieza en este punto pero recién la derrota o la mata en esta zona por lo tanto aquí posiblemente no tengamos que construir absolutamente nada ya que cualquier construcción que tengamos en la zona va a ser un poquito mala y como verán si tiramos 2 tiene un pequeño retraso para poder eliminar a las dos al mismo tiempo es decir que si caen tres incluso seguramente no va a poder eliminar a las tres y un meteorito va a terminar cayendo cosa que seguramente en una lluvia de meteoritos posiblemente tengamos más de un meteorito más de dos y más de tres meteoritos cayendo al mismo tiempo y por último por aquí vamos a mostrar una lluvia de meteoritos obviamente cuando nosotros investigamos lo que es al meteorito en sí que va a caer vamos a tener esta animación en el lugar en el asteroide para que nos está indicando obviamente de que tenemos una lluvia de meteoritos por la zona bien si venimos por acá vamos a tener la lluvia de meteoritos cayendo por acá tenemos una gas y mu no creo que solamente sea una sino van a ser más de una gas y mu acá tenemos dos y si venimos por acá este duplicante tiene rock fan por lo tanto el punto de rock fan a la misma al mismo momento que tenemos en la lluvia de meteoritos le está dando más tres puntos en todas las estadísticas a nuestro duplicante y bueno de esta manera entonces nosotros podemos prever dónde van a caer meteoritos pero en sí los meteoritos van a ser obviamente random por lo tanto que a la hora de construir lo que van a hacer los meteor blaster o todo este tipo de cosas tenemos construir varios por distintas zonas y si queremos proteger un lugar debemos construir seguramente hasta más de dos en la zona pero bueno de esta manera nosotros podemos ahora prever y ver todo tipo de cositas con las nuevas lluvias de meteoritos que tenemos en este juego y con esto llegamos al final de la review espero que les haya gustado mucho como siempre digo cualquier duda o pregunta en la parte de abajo de los comentarios me pueden seguir por tweets donde estamos jugando en directo en disco donde tenemos la comunidad de oxygen not included si les gusta mucho este tipo de contenidos obviamente con un buen like caso me ayudarían muchísimo y si la primera vez que ven uno de mis vídeos con una buena suscripción también van a ver mucho pero mucho contenido de oxygen not included de la manera más pro posible pero bueno hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado mucho la y favoritos suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo directo lo que sea no se olviden hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud y nada más bye bye